En Guayaquil, 26 unidades educativas están aptas para recibir a sus estudiantes de forma presencial. Sin embargo, los padres son quienes van a decidir si los envían o no a clases en dicha modalidad. De a poco, a estas aulas del Colegio Lemas, en el norte de Guayaquil, llegarán los alumnos. El poder ver a mis estudiantes a los ojos, el poder sentir esa cálida presencia de cada uno de ellos, pues me entusiasma desde el corazón. Aquí están terminando de adecuar las aulas para las nuevas clases híbridas. Le va a permitir al maestro tener un público presencial y además un público virtual y de esta manera poder atender a ambas necesidades. Este colegio es uno de los 26 aprobados para abrir sus puertas en Guayaquil y sobre aquello se pronunció la alcaldesa Cintia Viteri. El retorno es un retorno progresivo a clases. 26 instituciones al principio han pedido este retorno progresivo. El COE y riesgos los han analizado. Y entre lo analizado, se contemplará que absolutamente todo en los colegios esté bajo control para iniciar las clases. Mejorando la ventilación, haciendo los distanciamientos, definiendo los procesos. Muchos de los colegios ya lo han hecho, lo han hecho muy bien. En la Academia Naval Guayaquil, en el norte de la ciudad, han puesto dispensadores de alcohol para fortalecer las medidas de bioseguridad. También registramos otros cambios en los salones de clases. Por ejemplo, esta aula tenía 25 pupitres, pero ahora por el distanciamiento, solo y únicamente tendrá 10. Esto para poder iniciar las clases. Hemos tenido que reducir las salas para tener salas más grandes, porque le hemos fundido. Ese por un lado, mejorar el tema de las ventilaciones. El retorno no es obligatorio. Los padres deciden si envían a sus hijos o si estos seguirán estudiando desde casa. Y garantizaremos que el servicio educativo sea de máxima calidad. Las 26 unidades educativas autorizadas trabajarán en la planificación durante el fin de semana, hasta empezar con las clases de forma semipresencial y voluntaria este lunes. Emilio Zamora, TC Televisión.